Finalmente, ahí está Vamos a ver este ¡No! Yo decía yo que La racha, es que es normal, me he tirado también Mucho tiempo haciendo Me he tirado mucho tiempo haciendo este Bueno, pues vamos a apuntarlo 8 coins 99 y yo Pensaba que iba a hacer un pleno No va a ser el caso, vamos a abrir El maravilloso paquetito De alfileres, vamos a coger Esta maravillosa pinza amarilla Y me la voy a colocar, por ejemplo Yo que sé, vamos a ponerla ¡Uf! ¡Cómo duele esto! Vale, vale Vamos así, venga, vamos a hacerlo rápido